Desde las cero horas del día de hoy se encuentra de paro el servicio de interurbanos de ERSA que afecta a los corredores de Sierras Chicas, Punillas de la Zona Norte y de Altas Cumbres. En las últimas horas cabe destacar que estuvieron reunidos en la Asamblea los choferes y resolvieron continuar hasta el día martes con esta medida de fuerza. Por mayoría se ha decidido que se va a continuar con la medida porque no comes en la propuesta que ha hecho la empresa. ¿En qué consiste la propuesta? La propuesta consiste en pagar en dos veces, en una vez un tercio de la parte del aguinaldo y la otra parte en dos veces. O sea, el día 2 de agosto terminaría de pagar. Pero esto no se aceptó por los trabajadores, creo que con todo el derecho del mundo, porque se le ha pagado a otros compañeros que hacen la misma actividad que nosotros y la gente está esperando justamente todo un tiempo de seis meses para poder contar con el aguinaldo, cosa que no lo ha cuentado. Es decir, ¿que continúa el paro por cuánto tiempo? Y el paro va a continuar y mañana a las 12 del mediodía tenemos avisa nueva en el Ministerio. Esperemos que la empresa ponga en consideración y mejore las condiciones. ¿La empresa pidió el procedimiento preventivo hoy en trabajo? Tenemos entendido que lo ha pedido. No nos han comunicado aún nada a nosotros y esto es para el análisis, ¿cierto? Porque hay otras empresas que han hecho lo mismo y que sin llegar al preventivo de crisis se ha logrado un acuerdo de partes. ¿Qué nos espera para el sueldo? Porque si con el aguinaldo hacen esto que es el 50% del salario, ¿qué quedamos para cuando tengan que pagar todo el salario? ¿Cuándo les avisaron que no iban a poderles pagar el aguinaldo? Ese es uno de los motivos más fuertes de esto, porque el día viernes a la tarde se le comunicó al cuerpo de delegados que no iban a pagar el aguinaldo.